Bueno, esto del viaje a las alturas no es un chiste. Muchas personas como yo creen que la altura no les va a afectar porque han ido muchas veces. Sin embargo, el hecho de no haberme ambientado al lugar fue lo que me llevó hasta aquí. Es la primera vez que me pasa. La presión no me bajaba y me sentía asustada. Era como una sensación de que mi corazón quería salir de mi piel. O sea, lo podía ver que estaba ahí palpitando todo dar. Luego de haber pasado este momento, recién me puse a investigar un poco acerca del Guayna Potosí, que está a 25 kilómetros de La Paz, que alcanza una altura, escuchen bien, de 6.090 metros sobre el nivel del mar. Con razón. Pero nada de qué preocuparse, por ahora. Ya me hicieron algunos exámenes cardiológicos y también estuve en reposo con algunos sueros ese día y me empecé a sentir mejor. Como me sentía tan mal, tuve que traer a mi cuñada para que me cuide. Ella es especialista enfermera. Esfermera 24 horas. Acaba de eructar tu hermano. Ella es especialista enfermera. Esfermera 24 horas. No sé cómo su cuerpo no puede controlar los gases, ni de adelante ni de atrás. ¡No, mentira! No digas mentiras, ¿ok? No, hay que mentir a la gente. Tienes que ser transparente. ¿Con gases o sin gases? No, no se escucha eso, no se escucha eso. ¿Por qué? ¿Es normal? ¿Siempre eructaba cuando era niño? No sé, creo que no le hacían chanchito de bebé. Se me había acumulado. Se hizo solito como Magui. ¿Así? Se hacía. No, mi amor, horrible. Vamos. Llegaron a la idea. Ustedes sabrán quién es quién. Llego a la idea. ¿Qué es esa? ¡Ay, Chelsea! ¿Cómo parecías de repente? Tengo que procesar que te vean. ¿Me ves? Es de nacimiento. Los envidiosos dirán que estaba operada, pero no es cierto. Es la Constitución. ¡Qué buena! Esa era Bertullera. ¡Esta es una tarjeta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esta es una tarjeta! Fue el concierto de Wisin. ¿Fue la única que fue? Sí. Ok, ¿y qué canta este...? ¿Aprima de Wisin? 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 ¡Ay, no! ¿Pero qué es esta? ¿Qué la veo a Elgie? Obvio, pero... Una canción que quieras. Una de Karol G. ¿Una de Karol G? Es la bichota. La bichota del salón. ¿Qué es una bichota? ¿Qué es una bichota? ¿Qué es una bichota? ¿Qué es una bichota? ¿Qué es la bichota? ¡Muchas hermanas! Ahora Luca va a cantar una de Thalía No, mentira, no tengo tiempo Sí, lavado con cañita hermosa Muy bien le queda La Luca cantaba en el coro, sabias? De Shakira Yo estaba igual en el coro, mil voces Pero cantaba... ¿Así? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Era muy buena cantando ¿Por qué se ríe? Su campanita, su campanita se le veía Sí, soy muy bonicero con tu hermanita De hecho creo que la Luca Es una persona bastante tímida Y ahora entiendo por qué Ay, se cree muy linda Ay, se cree talía todo para él ¿Te crees? Era muy afinada Sí, tiene buena voz La Luca vino a hacer algunas cuantas diligencias Como diría su hermano Y lo contó públicamente Yo creo que no es necesario contarlo Lo cuento Bueno, vino a... ¿Entendieron? Bueno, sí Bueno, más allá de eso Queríamos aprovechar el momento Para hacer cosas diferentes Y cuando nos pusimos a charlar con ella Ella me contaba de que muchas veces Ha intentado grabar su primer TikTok Y nunca lo ha hecho Y viene suspendiendo esto No recién, sino hace muchísimo tiempo Y justo fue algo donde nos encontramos Porque yo le dije No entiendo por qué la gente se tranca en hacer las cosas Y me incluyo Es como que querés hacer algo Y lo dejas pasar Y decís Bueno, no, no lo voy a hacer ahora Y lo venís suspendiendo Y suspendiendo, suspendiendo Y eso cuando pensamos que es algo pequeño Se va haciendo mucho más grande Entonces empezás a trabarte con las cosas Y vas haciendo muchas cosas Con la excusa de no hacer esto Que venís queriendo hacer hace mucho tiempo Entonces creo que eso es un problema grande Del cual muchos tenemos que darnos cuenta Y no les digo por el tema solamente de grabar un video Algunos tienen algunos pendientes como unos proyectos Hablar con alguien No sé, muchas cosas En fin, hemos dejado que el tiempo pase y pase Y no lo hemos hecho Entonces llegamos a la conclusión De hacer eso que tanto queríamos Porque creo que de nada sirve suspenderlo tanto Porque en algún momento lo van a hacer O sea, a pesar de que quieran dejarlo pasar En algún momento van a tener que hacerse cargo de eso Entonces dijimos Hay que hacerlo Y como yo sé que ella iba a seguir suspendiéndolo Yo dije No, tengo que presionarla Así que ese día la agarré, la senté Y le dije Chicas, maquíllenla Páñenla Déjenla muy arreglada Entonces la Luca quedó como ¿Qué? 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 No entiendo Y yo le dije No, de hoy no vas a pasar Vas a hacer este video Y no vamos a dormir Si hoy no hay que dormir No vamos a dormir Bueno, estamos en plena producción de un TikTok para Luca Hola, Fiu Hola, mi amor Vamos Luca, tú puedes Mucha gente piensa que a TikTok solamente se puede entrar con el baile No es así Puedes entrar de muchas maneras Ya sea haciendo tutoriales, haciendo recetas, ejercicios, comedia Hay muchas cosas y muchas maneras que al público le entretienen De hecho, creo que TikTok es una plataforma muy diversa Y aprovecho para agradecerte por tu polerita La verdad es que no sé actuar, cantar, modelar, ni siquiera sé hacer bien los ejercicios Pero después de pensar y pensar y caminar y meditar Me di cuenta que en TikTok puedo ser libre por el bien Vamos a ver, o sea, fíjate lo sabes Y si yo Y no fluye No vas a llorar Ya, entonces, dice, ya nos haría, hasta dónde termina lo primero Como acá, no sé, esto ni es de rienda, pero Me acaba ahí, ok? Mátalo ahí Va Mátalo Mátalo ahí Hasta ahí con la actitud, bonito Dale 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 Ahí Ahí Y grabando el 3, 2, 1, 5 Y Luca, cuando quiera O sea Prácticamente desde niña Siempre me sentió muy insegura de mí Si cierro los ojos y me imagino cómo era Era como que una gordita rosadita Entonces Eso ha llegado O sea, está conmigo desde siempre Una de mis virtudes Que la verdad no es muy visible, que digamos Es Que No sabe cuál es su virtud Yo sé que este primer video Le costó bastante Sin embargo, sé que va a fluir Porque ella es súper auténtica En las cosas que dice Lo chistosa que puede ser Aunque no parezca Porque parece una persona bastante Callada y tímida Sin embargo Es muy graciosa Yo se lo he dicho muchas veces Solo que ella no ha aprendido a soltarte Ante el público Porque creo que esa es la parte más difícil Para ella Bien, ya acabamos ¡Jujú! Está nerviosa Me han reñido ¿Te haces qué? Reñido Me han hecho de maquillar Mi hermoso maquillaje Te juro Va a tener el lito Va a tener la transición Ya, vámonos Ahora sí Fue un día productivo Finalmente Terminamos con el video Sé que ella tiene muchas dudas Y muchos miedos Sin embargo Yo puedo notar Que mucha gente Va a estar identificada Con ella Si no Véanlo ustedes mismos Oli Soy yo dando la cara Pero así no Así está mejor La verdad Es que no sé Ni actuar Bailar Cantar Ni siquiera me salen muy bien Los ejercicios Y después de pensar Meditar Cabilar Y todo Me di cuenta Que aquí en TikTok Puedo ser libre Como el viento Así que simplemente Voy a ser yo Desde muy pequeña Yo me sentía Súper insegura Si de Cierro mis ojos Y me imagino Cómo era yo Era la gordita Rosadita Que según yo Era invisible Obviamente Mi mamá siempre me decía Ay, eres muy bonita Pero las mamás Siempre dicen eso Y ahora Una de mis virtudes Que no es muy visible Que digamos Es darle actitud A mi existencia Todos los días Y eso Empieza a la hora De vestir Me volví Una experta Camufladora De esos defectos Que todas Tenemos en nuestros cuerpos Y que nos perjudican Todos los días A la hora de vestir ¿Qué opinan Si empezamos por eso? Por ejemplo ¿Cómo hacer Que tus lolas No se vean En el suelo? Like para la parte 2 A pesar de que tenía Muchas dudas De subir el video Sé que ella dio Un paso muy importante Para hacer algo Que ella tanto quería Me imagino El alivio Que debe estar sintiendo En este momento Esta semana Fue un poco Extraña Porque tuve Muchos saltos y bajos Se puede decir Hice algunas transmisiones Algunas con un desahogo emocional Y otras Obviamente siguiendo La rutina normal De Gabriela ¿Qué es compartiendo Con ustedes? Y sé que muchas veces Me lo preguntaban Y les daba muchas vueltas Y no se los quería decir Porque no querían Que vea La faceta de Gabriela En versión triste Porque nunca me gustó Demostrarles tristeza Sin embargo dije Bueno Si me quedo con esta carga En algún momento Voy a explotar Y fue justo En el live Donde exploté Pero la buena noticia Todo esto Es que Me siento liberada Me siento tranquila Porque dije Lo que tenía que decir Y tal vez me sentía Muy forzada A mostrarles felicidad Cuando en realidad No estaba pasando Por un buen momento Pero bueno Ya soltamos Ya está Luego continué Con mis lives Como siempre Y ahí tuvimos Una interacción Bastante larga Con todos ustedes Como ya me tocó Ir a visitar Mucha gente Obviamente Eso lo voy a seguir haciendo Ir a de sorpresa Pero también se me ocurrió ¿Por qué no Hacer una sesión de foto Con alguno de ustedes? ¿Se imagina? Me encantaría Me di cuenta Que esto de los lives Me divierte mucho Porque es como Que puedes hablar Al instante Con las personas Y las personas Te escriben Y te hablan Y sabes que Gente real Gente que existe Entonces Ellos me daban consejos Mediante que hacíamos La transmisión De qué ropa ponerme Y cosas así Muy divertidas Y en eso Surge la idea De una de las chicas Leo un mensaje Que decía Gabriela Te quiero conocer Entonces yo le digo Claro Cuando quieras Nos tomamos un café Oye nunca hice nada Con la gente de Tik Tok ¿Qué les parece Si hacemos con ustedes? Le voy a sacar screenshot Al siguiente Que me diga Yo, 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 yo Y luego les hablo Para juntarnos Fue cuando toda la gente Empezó a escribir Yo, yo, yo Saqué screenshot Y listo Es así Como llegamos hasta aquí Con la idea De realizar Una tarde de picnic Ya estoy consiguiendo El contacto O sea Va a ser más difícil Pero les dije yo Que estén atentos Ojalá estén atentos Porque les dije Les voy a escribir En cualquier momento Y si no me contestan Rápido Y consigo a los 5 Ya Ya pues quedan descalificados Pero vamos a ver Por ejemplo Priscila Que es la primera A la que escribimos No me contesta Dice Necesito seguir a este usuario Para enviar mensajes Le mandé solicitudes Que es un perfil privado Ojalá no me conteste Ya Vamos Siguiente Hola Le puse Estás por aquí Bueno Le mando otro mensaje Vamos a ver Que tal El siguiente nombre ¿Cuál es? La tenemos En base al screenshot Nos comunicamos con ellas Bueno Está bien que sea videollamada Si me creen que soy yo Yo no sé Quien estaba más ansiosa Si ustedes O yo Porque ellos decían Y si no van Y por el otro lado Ellas escribían Yo no sabía que estaban escribiendo Pero les escribían Al número que las habían llamado Y ellas ¿Dónde es? Pásenme la dirección No sé qué Y no sé qué Pero yo estaba nerviosa Al igual que ellas Ay me da nervio ¿Por qué yo me pongo más nerviosa? Como si me estuvieran hablando ¿Por qué? Es que no sé Qué impresión se van a llevar de mí Me da miedo Decepcionarlas Que me conozcan Y yo No sé No sé Me pongo a pensar En todo lo que puede pasar Imagínense Que No sé Wow Gabriela Se convierte en Ah Gabriela No sé Mira Mira Ay qué bello lo hace Ubicas que esto es en inglés ¿No es? Uy qué hermoso Uy por favor Concentrate Tú eres cantante Se puede Se puede Vamos Gabi Chi Gabi Chi Solo No me vas a decir Me vas a lirarlo Vamos con Lesslie No Mejor me dedico Solo a dar sorpresas Solo No se mueve Es un chillar el oído No se puede No Solo No Es que en el solo Ya fallas en el solo No Solo Solo No 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 se puede Olvígalo Solo No se puede Contigo me voy a ir Si es posible El viernes A un pequeño camping Por la tarde ¿Puedes? Sí Me encanta Ok Entonces ahí Nos vamos a conocer Vas con tus mejores pintas No mentira Como este es cómodo Porque se van a sentar En el piso Así que Algo cómodo ¿Ya? Ya 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 Llegó el día Hoy Las voy a conocer ¿Ya se me colera? ¿Ya se me lo blandó? ¿Ya me lo blandó? Saluda No estás grabando, ¿no? Oye, a mí me respetas A mí me respetas Yo soy tu jefe Oye, ya fue el amor No, oye Si está No, a ver Si está grabando Qué atrevido Creo que ahí hay una De las invitadas a la vista Vamos a ver Si es invitada o no Carlos se adelantó Para recibir a las chicas ¿Es una de las invitadas? Sí Sí, es una de las invitadas Lo sabía ¿Cuál es su nombre? Brenda Brenda O sea que usted Estaba viendo La transmisión de Tik Tok Sí Estaba mirando La transmisión de Tik Tok ¿Y quería venir al picnic? Sí, sí ¿Qué dijo? ¡Ah, qué dijo! ¡Ah, qué dijo! ¡Ah, qué dijo! ¡Ah, qué dijo! ¿Y qué dijo cuando se enteró que...? Ay, no, no la podía creer ¿Ah? Yo no la podía creer Síganme en las cámaras Vamos a interrogar A quien parece ser una invitada Si no es una invitada Estoy metiendo la pata ¿Cómo está señorita? ¿Cuál es su nombre? Mariana Dígame que es una de las invitadas ¿No? ¿Qué hace por acá Con una tortita? ¿Cuál es su cumpleaños? ¡Cumpleaños! ¡Ay, también hay cumpleaños! Muy bonita la torta Se nota que eres una buena amiga Así que inicia el valor a tu amiga Linda la amistad ¡Ay, ahí es! Ya estamos llegando ¡Uy! ¡Es acá! ¡Sí, ahí está! ¡Es acá! ¡Hacía en el carro! Informando para el Dieta de Gaby aquí Carlos Marquina Vemos cómo van llegando las invitadas a este picnic 2022 Ya tenemos dos pero siguen llegando las chicas Ahí vemos que hay dos esperando en el banquillo ¿Serán invitadas del picnic o del cumpleaños? ¡Lo averiguamos! Chicas, ¿cuáles están? ¿Son invitadas del picnic o del cumpleaños? No venimos sentándonos ¡Ah! O sea que ninguno de los dos Entonces están viniendo a pasear a relajarse a tomar aire Exactamente Oye, me dio unas ganas de hacer eso porque creo que nunca me he sentado en un mangal ¿Puedes creer? O sea, así a charlar nada más Yo que recuerdo nunca Siempre hacer fotos o grabar algo y más nada nunca he disfrutado al 100% la naturaleza de un mangal Les pido disculpas porque me equivoqué No son las invitadas del picnic pero son dos lindas amigas que han venido a relajarse al mangal Un gusto Con permiso No las molesto más Señorita, ¿cómo está? ¿Es invitada del picnic o invitada del cumpleaños? A ver Ay, están sentaditas Me da más vergüenza a mí creo que llegar que ellas Hola ¿Cómo están? Ay, están sentaditas Bienvenida ¿Cómo estás? Hola, reina Ay, nunca hice un atarde de té Debo confesarle que esto es muy de niñas y yo siempre jugaba fútbol Sírvanse, chicas Es nuevo para mí Es nuevo para mí Nunca jugué al té Les cuento Me revelaron siempre nunca jugaba Es que es diferente Creo que nunca me llamó la atención hacer un atarde de té Creo que prefería más estar con mis primos y hacer qué sé yo algunas comidas de barro Te juro que lo que me encantaba hacer era como que hacer una masa con todo el barro de tierra Estamos hablando de tierra Armaba toda una masa Una masa así súper oscura Y como mi abuelo siempre construía siempre había una construcción entonces me robaba cal Ubican el cal y se que es súper blanco Entonces lo que agarraba era hacía como dos combinaciones Tenía aquí la parte oscura que era el lodo y adentro le ponía una bolita blanca Entonces lo cerraba y era como que hacía varios chocolates Para mí eran chocolates con relleno blanco Entonces como hacía varias bolitas era como que yo vendía luego Me encantaba hacer eso Ay, ¿a qué habrá sabido? Ay, qué bonito Hace gente como tomar margarita Sí Le falta el lodo ¿Le falta qué? Le falta alcohol Le falta alcohol Alguien que tiene vodka Yo no sé ustedes pero voy a comer algo live Oye, que nos llueva ahorita me muero No, no No, no Va a querer ir ¿No ve? Yo hace ratos sentí gotitas ¿Tú dices? Sí Sí, ¿no ve? ¿Lueve? Y me muero porque el peor día fue coger picnic Y comenzamos a conocernos un poco Yo vivo por el cuarto anillo Canalizuto ¿Cuarto anillo Canalizuto? Canalizuto, sí Pero hoy llegué tarde era viendo dónde dejar a mis dos enanas Mi mamá no podía Mi sogra está ocupada Sí, tengo dos Y por eso llegué tarde no sabía dónde dejar a esa niña Si no hacían revuelto aquí con todo Ahí iban a sacar toda la comida Sí, todas No había discusión de que se acaben el pan No te inscribes Así que yo era No, no te inscribes Ay, no ¿Y tú? ¿Tienes hijitas? Dos ternas Igual Una de dos añitos y la otra tiene cuatro años El embarazo fue súper tranquilo Me dijo Ah, entonces van a ser traviesas y dicho y hecho son traviesas son cómplices De las dos se ternan su posa ¿Y son crespas? No No ¿No? Láceas ¿El tuyo es crespas? Sí, es natural ¿Es natural? Pero mis dos hermanitas son de pelo lacio, lacio de mi papá No te inscribes Siempre te ves que las ven dicen ¿Son tuyas? ¿Seguro? Sí, les digo Es que me dice ¿Vas? Sí Pero las dos cualquier cosa pueden tener de mi mamá ¿Pero tu mamá es crespas? No, mi papá Yo casi con un chiri pegadito a la derecha No te creo Pero de mi mamá soy la única Soy todito sombra Oye, sí porque es muy bello Pareciera que tienes base No ¿Lo ves? Yo batallando con mi pelo siempre quise ser lacio Y yo quería hacerme así Yo me decí ¿Y cómo es la vida? Que las que son crespas quieren ser lacia y las lacias quieren ser crespas y bueno Alguna vez en mi vida decía ser así súper cabello rulo Pero como tengo harto voy a parecer un león Imagínense Tu cabello es bien lacio seguro Ah, ¿puede ser o no? No No agarra, ¿no? No, no, ¿eh? ¿Es normal? Es normal, esponjoso Esa mayoría es esponjoso Ella, por ejemplo, cuando seca su pelo se hace lacio O sea, es así nomás Y yo decía no puedo creer que me se ha esponjado antes Pero después no Ahora no sé qué pasó Creo que se secó tanto que me hago en el pelo ¿Esto es natural? Sí Es natural A todo esto ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Para que ya se ha ido No se te hicieron No Quiero empezar por ahí Es que te van hablando otras cosas ¿Cuál es tu nombre? Dayana Dayana ¿El tuyo? Nayerly Nayerly Brenda Brenda Yesenia Yesenia Ok, pueden comer un poquito si quieren El break Ok ¿Cuál es el break? No, no, no Corra eso Les prometo que no fue mi intención Carlos me enseña a hacer ese tipo de señales Todo el tiempo hace eso Te les prometo No, no No, no, no Pero a las 2 o 3 de la mañana Yo escuchaba así Caminaba Y yo Cuando iba a espiar Siempre estaba en la heladera Así Todo ¿Sabes qué? Era como No sé Hay una película Que el tipo De la mañana Porque Era si secaba Serial con yogur Se comía el queso Picaba Todo lo que encontraba Era Yo a esa hora Yo me reía Creer que Hasta ahora Esto regalíme Tix O sea Eso Pero era Era sorprendente Y a Arto Nos pasó Como yo no pude Me unía A su grupo ¿Puedes sacarte esos Que ya están cortados? Pero ese está cortadito ¿Verdad? Eso es Gracias Torta y jamón ¿Ustedes están solteras? Yo tampoco ¿La saga? Sí Diversidad Ay, qué pena No, qué pena No, qué pena No, qué pena No ¿Tú? No Yo no estoy casada Pero sí estoy juntada O sea Tengo mi marido Miren como le dicen ¿Estás con novio? ¿Tú? Soltera ¿Soltera? ¿Soltera? Quédate Bien Soltera, amor No lo voy a decir Bien ¿Tú? No, yo tengo ¿Qué tiene? Su respuesta No, yo tengo ¿Qué ha mencionado? Si sabía que iba a venir Estaba más emocionada que yo ¿En serio? O sea, ¿te está esperando allá afuera? No No ¿En serio? ¿Pero no desconfió en ningún momento? No ¿Y el tuyo sí? No te digo ¿Qué te dijo? ¿Estás segura? ¿Es un estafa? No, no, me llamaron Pero era ella Sí, a mí lo mismo ¿Estás segura? Me dijo A mí necesitaba un estafa No Le dije No, no creo que estoy segura Está muy soñada Por eso le dije Que tenía que llamarla Sí No, y está bien que desconfíen Yo siempre de hecho les digo Que desconfíen Cuando les digan que soy yo Si yo no les hablo O les hago una videollamada O sea, y que escuchen mi voz O vean mi cara Sepan que no soy yo Y los digo porque hay muchas estafas Y ya se los dije en anteriores historias Que había una página Que les pedía números Y les agregaba grupos No era yo Totalmente falso Incluso ahora están haciendo videos de TikTok Publicitando no sé qué Porque ni siquiera sé qué es Que me han dicho que han estado haciendo mucho No crean que yo estoy atrás de nada O sea, lamentablemente es muy fácil robar La imagen de los videos que hago O algunas fotografías Y ahí es donde la utilizan Para hacer este tipo de cosas engañosas Más sepan que si yo voy a hacer algo Lo voy a hacer muy público Y me van a ver a mí A no ser que me doblen la voz No sé, no creo que pase eso Pero bueno, tengan mucho cuidado ¿Ok? Claro, era por eso que las llamé Ah, bien llamada Sí Mmm ¿A ti te dice videollamada? Ah, ya Es que a ella no les dice ¿A quién no le dice? A mí no No, a ella les hablé normal Porque ya hoy recién les... ¿No es? O sea, ayer les escribimos Pero hoy recién las llamé Ah, y no les conté de una que no llegó Pasa que hubo un malentendido Cuando estábamos hablando con ellas Porque en el screenshot Cuando saqué Estaban ellas Y estaba una persona más A lo que nos comunicamos con ella Habíamos quedado todos súper bien Creo que lo teníamos súper claro Según nosotros Entonces cuando ya pasamos la ubicación De dónde iba a ser Ella decía ¿Dónde es eso? No lo encuentro No lo encuentro Cuando había estado en tu chabamba Créeme que no lo ibas a encontrar Y yo, hola 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 No, no soy yo No, no soy yo No, no soy yo 5 somos para las chicas 5 somos 5 somos ¿Tienes suelto? Claro Yo invito Trajo billetera Pero bueno ¿Para prenda? Para... No saquen la foto de aquí abajo No, no grabe Por aquí abajo Me estoy hinchando 2, 10 Listo ¿Cuánto sabe el señor? Primero por aquí Por ahí se caen en el micro ¿Cada uno? No, todo pues Todo Aguante Ay, no sé Oye amor ¿Piste mi auto? No, yo no tengo No traje Cubre tengo Así Es que vamos a ir así Con el mismo pie ya Derecha, izquierda Para allá Derecha, izquierda Derecha Nuestro TikTok Tenía que quedar súper top Primero no lo tenemos que vernos ¿No ves? Tu maldita madrina Y de ahí Primero derecha, ¿no? Sí Siempre que coordino así Hago el otro pie Ajá ¡Ah, espera! No sabía que empezaste Y ya va Y ya, dale No, no se ve No Escúchame Ya, ya sé Ya sé, ya sé Tienes que estar más adelante Tú ¿Dónde estabas parada? Tienes que pararte aquí No, porque no se ve Y nosotros más atrás Sí, eso es Aquí, ahora sí Hola, mi nombre es Brenda Andrea Dorado Rivero Vi la transmisión mediante TikTok Ahí fue donde me seleccionó Y la experiencia con Aurelia es muy buena, interesante, inovitable Fue bonita la experiencia, hoy en la tarde pasarla con ella, muy divertido Ah, para empezar agradecida por la invitación No pensé que iba a ganar Fue una transmisión en vivo en TikTok Que dijo que iba a sacar screen Y no sé, de la nada me llegó su solicitud De que me siga en TikTok Bueno, ahora me puse nerviosa Y luego más nerviosa cuando ya me escribió Me dijo que le dé mi número Y ya me llamó, me hizo videollamada Me dijo de dónde era Y me intrigaba porque no me decía dónde Ni a qué hora, ni lo que se iba a hacer Y hasta hoy, hoy recién tuve que preguntar Y yo creo que estaba nerviosa Que qué se iba a hacer Incluso no sé quién me escribía Y ya, me llamó Y como yo soy de Montero Y no sabía ni de qué hora iba a hacer Porque allá el viaje en una hora Y de allá fue que dijo a las 2 y cuarto Fue que escribió Y dijo que la invitación era a las 3 Y yo agarré y me salí rapidísimo Ya, este, incluso le preguntaba a mi amiga La chica que está acá Si ya estaba ahí Y de ahí, este, aparte llegaba y el tráfico Y es la primera vez que hago picnic Me encantó Hice unas buenas amigas acá Conociéndolas a las chicas Me llamaba que pude venir Porque yo trabajo Así que tuve que pedir permiso Llegué tipo 3 y 10 Y ya me encontré con una amiga Brenda Que la hice aquí Es mi amiga de aquí Después ya comenzó a llegar las otras chicas El primero que me vio fue Marquina Porque me vino y me preguntó Cómo fue que Gabriela habló conmigo Bonito, todo adornado Y con verlo ya a Marquina Me emocioné Ya me hizo preguntas Lo que llegué De ahí ya cuando llegó a Gabriela Me puse nerviosa La saludé Y acá la pasamos bonito Fue una conexión bonita Ella es, o sea, buenísima persona Y todo hermoso Bueno chicas Para mí fue también un placer Conocerlas Espero que no haya cambiado nada Lo que pensaban Y lo que conocieron Encedidas de mí Intenté fluir Y contarles todo de mí Quería conocerlas también Un poco a ustedes Y prácticamente De eso se trataba Que ustedes y yo Compartamos una linda tarde de picnic Yo creo que para el próximo Conseguimos más gente Sí, yo creo que unos 20 estaría bien Esta vez no nos queríamos Porque obviamente Cuando nos saqué el screen No salían más de 5 personas Pero esta vez Podemos hacerlo más amplios No sé Quizás hacer concursos Con esta gente Con la que estemos ¿Se imaginan? Un verso de Chicas y Chicos Carlos Marquina contra Gabriela Pelea de barro Ya veremos qué pasa más adelante ¿Cuántos quieren ir? ¿Se acuerdan que había hecho una transmisión? ¿Estás en vivo? Sí ¿Hola? ¿Por qué siempre se quieren meter a las grabaciones? ¿Se metió? Ay por dios ¿Se metió a tu tiktok si o no? En el primero A propósito No sea mentira A propósito Se sentó como un huevito Oye es muy lindo Era una tarde de Chicas con Marquina Yo pero estaba solo acompañando Atrás de cámara No hagan No hagan Oye No no Gabriela No pues amor Oigan Chicas agarren su almohadón Vamos a someter a Marquina Y se graba por favor Y se graba Oye David David Tomás Yo soy más fuerte que ustedes Yo estoy yendo al día Así que por favor respétenme Esperen no puedo dar vuelta No pues amor estoy cansadito Yo soy más cuchada en los pies Yo no voy a descargar Yo soy más cuchada amor A ver Oye sí más cuchada ¡Dale! Se va a despertar la bestia Se va a despertar la bestia Se va a despertar la bestia ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no!